¡Gracias! ¡Gracias! Dígame tu estrella Que ilumina ésta noche Llena de paz y de armonía Te entregare en mi unidad Whereas you matérias Tú, repararás depler En mi mañana solo Tú Manuel, entre las horas de Tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, de que mi alma se despierta con tú, y tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto, y no menciones tu nombre que en el firmamento se muerde el pelo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio, hasta que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú, de que mi alma se despierta con tú, No menciones tu nombre que en el firmamento se muerde el pelo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. ¡Vamos a ser mi palabra que en el firmamento se muerde el pelo! Y solamente tú, antes que mi alma se desviende con tu luz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, antes que mi alma se desviende con tu luz. Gracias.